¿Qué es la Green Web? Y vamos a contaros una cosa antes, pero la vamos a contar después. Porque ahora os suelto la cosa y os genero esa inquietud y esa curiosidad. Entonces vamos a dejar que Pablo hable. De las cosas porque es importante. Bueno, lo importante es lo primero, el resto es secundario. Y entonces vamos a dejar que nos cuente lo suyo y al final, antes de las cervezas, os cuento lo mío. Vale, pues nada, le dedicamos un aplauso. Gracias. Bueno, primero agradecer a WordPress Vico que me invitara. Es la primera vez que estoy en una charla de WordPress. Los que nos conocéis un poquito, sabéis que somos, yo creo que somos una de las empresas de Galicia. que probablemente más WordPress ha hecho en su vida. Llevamos trabajando con WordPress 15 años y en cantidad, no siempre en calidad, pero en cantidad. Seguro que somos de las que más webs en WordPress ha hecho en Galicia. Y probablemente a nivel nacional, porque son muchas, muchas webs las que hacemos cada mes, cada año. Y si multiplicáis por 15 años que llevamos, podéis encontrar una cantidad que está a la altura de pocas empresas lo que hacemos. Vale, las charlas de hoy me dijeron, Pablo, no puedes hacer una charla técnica. Digo yo, vale, guay. Entonces, tampoco quiero soltar un sermón. Entonces vamos a ver si vamos navegando en el medio, vale, sin caer en una charla muy técnica, ni en un sermón, pero que nos sirva por lo menos para tomar, sobre todo, conciencia. Vale, esto al final no es cuestión de ser un gurú técnico, sino es cuestión de querer hacerlo. Es más, muchas cosas de las que ya hacemos es dar un motivo más para hacerlo. Vale, muchas cosas de las que voy a hablar, vosotros que sois unos obsesionados del SEO, vais a decir, esto por SEO ya lo hago, guay. Pero que sepáis que aparte de por SEO y del monopolio Google y que hacemos todo lo que Google nos dice, además, si lo hacemos con un poquito más de cariño, podemos conseguir alguna cosa más. Vale. Lo titulamos de Green Web, desarrollos de webs eficientes, optimizados y de transferencia de datos reducida. Vale. Creo que voy a coger esto, no me salgo de mucho del plano. Bien. Por presentarnos, vamos a ver, nosotros somos Axe, somos ahora 30 personas, vale, somos una empresa de aquí de Vigo, casi toda la gente es de Vigo y Comarca, últimamente nos está uniendo mucha gente de del Morrasso, mucha gente, de Bueu, Cangas, Moaña, que nos está uniendo mucha gente de ahí. Y lo que os digo, llevamos 20 años y 15 años muy centrados en desarrollos WordPress. Vale. Entre los clientes así más grandes que podemos hablar, sobre todo a nivel de WordPress, hemos hecho un montón de WordPress para Estrella Galicia, es decir, cuando empezó Estrella Galicia a hacer WordPress, estábamos ahí nosotros, y ahora que deja de hacer tantos WordPress, empezamos a irnos un poco. Estamos trabajando en WordPress con empresas como Disset, Bodega Ramón Bilbao, bueno, entre otras, no solo gallega, sino también un poquito fuera, aunque cuesta, nos cuesta salir. Vale, seguro que reconocéis alguno, y alguno incluso está aquí hoy. Quería empezar con este vídeo, no sé si conocéis a Roger Hallam, está acusado de ser medio terrorista, vale, tiene un nivel de discurso brutal, y este no es el vídeo que más me gusta, pero como estaba subtitulado, os voy a poner un pequeño corte, vale, para que, porque hay que decir, yo digo, es, el otro vídeo, yo vi una entrevista en la BBC, que le hicieron, y yo me quedé realmente impresionado, impresionado por la, por lo rotundo en sus argumentos, lo serio con lo que hablaba, y con, lo crudo que transmitía la situación como la de él. Luego, lo de siempre, quizá los fines que utilizan para conseguir, los medios que utilizan para conseguir el fin, no estemos todos 100% de acuerdo, venga, pero que decir, me interesa sobre todo, la rotundidad del discurso, no sé si tengo que, ay, no sé un botón, perdón, si me salgo de cámara, la entrevista larga, nada, dos minutos, ahora si se oye, por cierto, me salgo de cámara, me salgo de cámara, que, me salgo de cámara, es un botón, yo creo que la palabra, la palabra, se, 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 Eso es lo que emergencia es. Eso es lo que viene. 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 En que desaparece cerca de nueve décimos de la población mundial. Eso es lo que viene. ¿Está en pánico? ¿Quién está en pánico? Y utiliza un discurso súper populista y súper agresivo. ¿Vale? Pero yo creo que es muy importante que partamos de si nos creemos o no que hay un problema. Punto. Si no nos lo creemos no pasa nada. Y si nos lo creemos todo lo que hagamos es poco. Todo. Tanto a nivel personal como a nivel empresa como a nivel desarrollo. A ver si consigo que... No, es para allí. Ey, espérate. ¿Cómo es algo de esto? ¿Cómo es algo de...? ¿No tenemos que ir de aquí? Al siguiente. Bueno, aquí. Aquí. Uso. Aquí. Y ahora. Aquí. Bien. Nos... Nos... Nosotros estamos trabajando en... En internet. Por contextualizar. El mayor problema que tiene internet y los desarrollos es un problema de consumo energético. Estáis oyendo ahora, seguro, hablando ahora con todo el tema de la IA y todo esto, el cálculo, los tokens y todo esto. Dicen que se está multiplicando por 5 el consumo eléctrico para poder generar ciertos... Ciertos contenidos. Y es lo que están diciendo que viene ahí el desastre, producción de CO2, todo esto. ¿Vale? Entonces, los que conocéis un poco internet, sabéis que internet funciona con unos servidores, donde está la web, unos nodos intermedios que distribuyen la información y un dispositivo final en el que nosotros nos conectamos. Entonces, todo eso consume electricidad. Todo eso genera, por tanto, emisiones de CO2 porque, más o menos, el 20% de la energía que se utiliza es no fósil. ¿Vale? Entonces, todo lo demás estamos produciendo CO2. Internet es mucho más que la conexión que nosotros hacemos desde el navegador al ordenador o del móvil. El, me voy a acostar, su infraestructura incluye los centros de datos, ¿vale? Todos los centros de almacenamiento de datos. Centrémonos. ¿Sabemos lo que es un centro de datos? Es un sitio donde hay muchos ordenadores consumiendo electricidad y, además, con un sistema de refrigeración brutal para que no cojan calor. Si sabemos lo que consume nuestro aire acondicionado en casa, podemos imaginar el consumo que tienen estos centros de datos. Vale, entonces, no soy capaz de... Luego tenemos las redes de telecomunicaciones, lo que os comentaba, y luego el dispositivo de los usuarios finales. Vale, la media de una página web en su versión de escritorio ha pasado de 500k a más de... a 2 megas en 10 años. Vale, y pensad que el peso significa, una, almacenamiento, centros de datos, y dos, tránsito de información desde el centro de datos, a través de todos los nodos, hasta todos los dispositivos. Vale, entonces, creemos que, sobre todo esto se nota sobre todo en móvil, como ahora tenemos mucho ancho de banda, tiramos para adelante sin problema. Y decimos, no pasa nada, pues parece que pasa. Vale, es decir, se cuatriplicó la media de una página. Voy a seguir. Se habla de que el 4% de todas las emisiones de CO2 del planeta se deben al funcionamiento de Internet. El 4%. Bueno, es una cifra bastante importante. Sobre todo si la comparamos que la aviación, el monstruo este de los aviones, que contaminan, es el 2%. Vale, la industria de la aviación se mide más o menos sobre el 2% e Internet el 4%. Bueno, empezamos a ser un poquito importante. Si cogemos el cómputo de los países que emiten CO2, Internet en sí mismo sería el sexto. Estaría entre Japón y Alemania. Digo, para que dimensionemos. Estaría Estados Unidos, los malos de China, tal. Y luego estaría Internet, es esto. Más que la industria, se estima, que es decir, he leído, que siempre es una, los números entre pinzas. Vale, pongo el 4, luego en otro ponen el 3,7, en otro el 2, el estudio del año pasado, el estudio del año que viene. Vale, digo, pero centremos. ¿Se habla de qué? Teniendo en cuenta todo el mundo digital y toda la generación de dispositivos, porque sabéis que la fabricación de un dispositivo conlleva una huella de carbono. Entonces, ¿se habla de qué? Toda la generación digital de dispositivos, aparte del consumo de Internet, podría rondar un 20% de toda la producción de CO2 del planeta que estamos haciendo. Y ante esta situación, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros somos unos pardillos que, básicamente, aparte de nuestra vida particular, nos dedicamos a hacer webs. Tampoco somos los más, los que más podemos hacer, pero podemos hacer cosas. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Podemos hacer algo? No lo voy a conseguir. Hay, 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 no sé si puse tres o cuatro. Tres. Tres puntos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos dedicamos a desarrollo web para intentar minimizar esta huella de carbono. Uno, el alojamiento web, donde está la web alojada, el servidor. ¿Qué cantidad de almacenamiento utilizamos? También. La transferencia de información que hacemos desde el servidor hasta el usuario final y algo que es también que afecta más a nivel personal, que es el consumo que hacemos cuando producimos una huella. ¿Vale? Que también consumimos cosas. Nosotros se nos ocurrió un día medir la huella de carbono de nuestra empresa. Resultó que lo que más contaminaba la huella de carbono era mi coche. Cogía todo el consumo eléctrico de la empresa. Todo, no sé qué. Y lo peor era mi coche que tenía que ir una vez a la semana a Santiago y multiplicaba, pero por no sé cuánto, lo que era la huella de carbono. ¿Vale? Digo, nosotros también como empresa, como actividad profesional, también generamos huella de carbono. Pues a lo mejor si ir en coche vas en tren, a lo mejor conseguimos hacer algo. No pasa nada, ¿eh? Aparte ahora que es barato. ¿Vale? Dentro del horario laboral, también es parte achacable a nuestra huella de carbono y en la que podemos intentar actuar. En la vida particular, cada uno que haga lo que buenamente entienda, pero dentro de la empresa tenemos que ser conscientes e intentar por lo menos favorecer estas cosas. Alojamiento web. Normalmente es la clave. ¿Vale? Luego vamos a ver rollos de web. La clave primera es una. Tenemos que escoger una empresa o un proveedor de servicios que nos garantice que por lo menos es neutral. ¿Vale? Hay muchísimos centros de datos que ya están alimentándose con energías renovables. Los más guays siempre son Google y Amazon, que son los que tienen los centros de datos más grandes, más optimizados y todo esto, pero hay muchos otros. ¿Vale? Nosotros trabajamos con una empresa alemana que se llama LeaseWeb, que parece que también, OVH dice que también, pero no sé si es de verdad o compra bonos para neutralizar, pero bueno, que al final sabéis lo de la compra de bonos, ¿no? O sea, cuando una empresa se pasa, compra bonos a otro lado y entonces es neutral, bla, 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 ¿vale? Entonces, y esto es lo primero, lo primero, no hice nada, cámbiate de servidor, ya vas a estar consiguiendo una mejora importantísima en la huella de carbono de tu web, pero altísima. Segundo, cachés, el uso de cachés va a reducir muchísimo el consumo, muchísimo, siempre, cachés de navegador, cachés de servidor, todas las cachés. ¿Vale? Va a minimizar tanto la transferencia de datos, que es decir, si las tienes en tu navegador, ya no la vuelve a transferir, ¿vale? Y las cachés de servidor lo que van a hacer es minimizar el procesamiento y, por tanto, el consumo eléctrico. ¿Vale? Va a necesitar menos si no está procesando. ¿Vale? Todos sabemos lo que es el móvil, cuando lo tenemos con mil aplicaciones, se nos acaba la batería y si está muerto, aguanta. Pues lo mismo, si está cacheado, consume menos. ¿Sí? Y otro tema también es, ah, los entornos de desarrollo. El entorno de pre, el de pro, el de post pre y el de pre pro y el de revalidación de no sé qué. ¿Vale? Hay veces que estamos en algunos proyectos trabajando con cuatro entornos de desarrollo. Cuatro. A lo mejor con dos nos arreglamos. ¿Vale? Pero no, el de pre, el de pro, el de validación de no sé quién y luego el otro. ¿Vale? Eso, si pensáis en que son, al final, la misma web muchas veces, hace que la misma web ocupe cuatro veces más, que el consumo sea cuatro veces mayor, simplemente por un entorno más de seguridad y que lo valide el cliente y luego el de marketing y luego el de no sé quién. ¿Vale? Y otro tema también es el uso de CDNs. Los CDNs por dos razones. Primero, porque acercan, porque normalmente cachean información. ¿Sabemos lo que es un CDN todos? Podéis cortarme, preguntarme. ¿Vale? Y segundo, porque normalmente los CDNs lo que hacen es dejarte la información y los archivos lo más cerca posible a tu casa. ¿Vale? Si usamos Cloufler, por ejemplo, tiene distintos centros de datos y lo que hacen es, cogen los datos y para garantizar que te lo sirven antes, te lo dejan más cerca. Cuanto más cerca esté, menos nodos intermedios, recorre la información, por tanto, menor consumo eléctrico, por tanto, menor huella de carbono. ¿Sí? Estoy intentando no llevarla a muchos niveles, ¿eh? Técnico. Si queréis algo más, si soy capaz, lo intento. Y otro tema es dimensionar y optimizar las infraestructuras. Como ahora es tan barato el hierro, pues nada, ¿qué servidor de qué? En vez de D4, D8 de RAM. En vez de un disco duro de tal, mejor un Tera por si acaso. ¿Vale? Y estamos contratando y utilizando servidores sobredimensionados y cuando digo sobredimensionados, significa que no nos aporta mayor calidad al desarrollo, es decir, no va a ir más rápido. ¿Vale? No va más rápido. Por mucho que tengas un Tera o tengas 8, no va a ir más rápido. Vas a poder tener el log de errores más largo, sin que pete. Que al final lo que peta los servidores son los logs de errores. ¿Vale? Casi siempre. ¿Vale? Entonces, optimizar la infraestructura que utilizas, tanto en local, en tu desarrollo, como la que usas luego en producción. Optimiza la información almacenada. Al final, tenemos todos muchísima información, que vamos dejando la copia de seguridad, de la copia de seguridad, de la copia de seguridad, y por si acaso hacemos un duplicado, y hacemos no sé qué, y cuando nos damos cuenta tenemos archivos totalmente obsoletos, que no tienen ningún sentido. Tenemos información que ya no vale para nada, y además lo tenemos en un centro de datos. No lo tenemos ni en nuestro ordenador que lo apagamos. Lo tenemos en un centro de datos, entonces eso está en un servidor que está consumiendo electricidad, que aparte tiene un ventilador y el aire acondicionado para tal. Vale, entonces, el tener archivos por ahí tirados en el cloud, pues también consume. Transferencia. Estamos en el tema de... Vale, hosting. Transferencia de información, transferencia de datos. El mayor enemigo que hay hoy, y el mayor emisor de huella de carbón no es... Una empresa conocida a nivel mundial... Malboro. Nada. O sea, Facebook. Amaja. Peor. Google. Netflix. Netflix. Y todos los servicios de streaming son una brutalidad. Porque estamos generando transmisión de información de manera constante a través del vídeo. Luego lo tengo ahí, pero que es decir, pensad que se estima que entre hacer una videoconferencia con cámara o sin cámara, la huella de carbón apagando la cámara se reduce un 96%. Vale, entre transmitir sonido o transmitir imagen. Vale, el vídeo y el streaming es lo que está matando todo. Vale. Es la gran plaga, el streaming. ¿De verdad? Entonces, todo lo que sea optimización de imágenes y vídeos va a ayudar a que transmitamos menos información cuando hacemos un desarrollo. Uso estratégico del vídeo, usemos el vídeo si hace falta y si no, no. Y usemos buenas prácticas como que le den al play para cargar, lo dejamos por detrás, vale. Y si no hace falta un vídeo de 3 minutos, pues ponemos un vídeo de 30 segundos, que como sabemos todos, nadie aguanta viendo un vídeo de 3 minutos. Pues ponemos uno de 30 segundos porque luego queda por ahí funcionando, nadie lo ve, pero sigue consumiendo. O mandar parar cuando lo sacamos de foco, por ejemplo. Gestión de caché del navegador. Carga diferida de la web, el easy load, ¿suena? No, eso de que llegamos a la web y según vamos dando el papá, por si nos van cargando imágenes, contenido. Vale, en vez de cargar todo a cholón, vale, de un tirón. Código optimizado para reducir el consumo energético, vale, es decir, el script, el super script, que copio, pego, que no sé qué, que no sé cuánto, y meto 400 líneas de CSS para utilizar dos. Bueno, cosas de ese estilo que hacemos todos, a veces por, casi siempre por vagancia. Vale. ¿Qué más? Transferencia de datos, pocas tipografías. ¿Qué decir? Ahora tenemos el rollo de coger tipografías por streaming, ya me entendéis. Vale, las cogemos de Google Fonts, de no sé cuánto, y cada vez que carga la web, cogemos las fuentes, las descargamos hasta nuestro navegador, no sé qué. Cuando a lo mejor las de sistema pueden valer en un gran nivel. Las de sistema son las que tiene instalado un usuario en su ordenador. Vale. Tenemos siempre la famosa Arial, que suele, que aparte, no da, da el pego, eh. Tampoco es una letra elegible, tampoco pasa nada. La termina de Roma a lo mejor no, pero la Arial, o incluso la verdana, bueno. Optimización de UX, vale. Esto es parte clave, también. Bien, si conseguimos que el usuario navegue viendo menos páginas, conseguimos que el mismo usuario consiga el fin con menor transferencia de datos. Vale. ¿Qué más? Minimifica, es que las traducciones son complicadas. Minimifica HTML, JS, CSS, esto es un tema así más técnico, pero que bueno, normalmente, siempre que se saca producción a una web, se suele hacer ese tipo de optimizaciones. Uso de librerías de terceros, los scripts de no sé qué, el script de no sé cuánto, cogemos la librería siempre en la nube, en vez de tenerla en local, porque así garantizamos que está actualizada. Bueno, sí, consultas a base de datos optimizadas, vale, en vez de hacer select asterisco, asterisco, y luego empezar a filtrar en el, a lo mejor podemos hacer la consulta un poquito más fina ya, vale. Hay que saber un poquito de SQL, recuerda. Y versiones optimizadas para dispositivos, vale. Un móvil, en principio, debería tener unas imágenes de menor tamaño, de menor peso, si somos capaces de servirle una imagen optimizada, vamos a conseguir que la transferencia de datos sea menor. En vez de coger la imagen grande, tenemos 5G, no pasa nada, le va a cargar rápido, vale, para adelante, vale. Consumos de producción, ya voy a acabar, voy rápido. Una cosa sin vídeo reduce el 96%, lo que os decía, los desplazamientos son importantísimos, que si podemos no hacer reuniones moviéndonos, mejor. Si podemos no ir a trabajar tantas veces, pues es lo que ahorramos. Nosotros, desde que implantamos teletrabajo, reducimos la huella de carbono, la nuestra, la de empresa, un montón. Si consideras que el tránsito es parte de la huella de carbono que se genera, porque es parte de la actividad necesaria para realizar tu trabajo. Uso de recursos, que es decir, digo, no hace falta tener el último ordenador tampoco todos los días. Es que voy lento porque el ordenador va lento y luego me dices, Pablo, que trabajo lento, porque el ordenador está viejo. Es decir, a ver, seguro que eres capaz de mejorar ese gap optimizando un poquito más las consultas y pensando cómo escribir menos líneas de código. Seguro. Vale, es decir, no hace falta estar comprando ordenadores cada año. ¿Para qué? Ni cambiando las sillas, ni las mesas. Dentro de... Vale, pero no podemos estar queriendo comprar el último móvil cada año. El último ordenador, que va a ir más rápido. Es decir, eso es parte también de la huella de carbono que generamos nosotros como empresa. Y como veis antes, os hablábamos del 2% frente al 20% de lo que es la sociedad digital. Ahí hay mucho margen. Tema de pantallas negras. El tema de una de las cosas que más energía gastan también son las pantallas. Entonces, si tú tienes los interface en pantalla negro, en vez de estar iluminando, están muertos y, por tanto, consumen mucho menos energía. Entonces, todos los interface negros, aparte de agradeceros la vista, también lo va a agradecer el consumo eléctrico. Y, por tanto, nuestra huella de carbón. No sé si me quedo con más. ¿Qué puse? Apagar los equipos cuando nos vamos para casa. Una cosa complicada. ¿Y la pantalla? Cada vez que entro a la oficina y no hay nadie, pues hay luces pestañeñas. Pues no, no lo hacemos. Y creo que no tengo nada más. Almacenar solo lo necesario. ¿Vale? Lo que os decía antes también, tanto en la nube como en eso. En los equipos es menos grave. Es un desastre para ti, pero es menos grave si lo apagas. ¿Vale? Y poco más. Entonces, digo, la clave de esto es reducir al máximo todo. ¿Reducir? Ni reutilizar, ni reciclar, ni leches. Hay que reducir. Punto. ¿Vale? Hay que reducir todo lo que se pueda. Es la clave. Y, si aún así no somos capaces, tenemos que buscar la forma de compensar la huella de carbono que generamos. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Qué se nos ocurrió? Bueno, os dejo aquí un par de enlaces. Vale, aquí tenéis información técnica potente de cómo optimizar todo. Todo. Y estos son dos medidores de la web de estos que conocéis como Google Insights. Ay, tu web es malísima y contamina un montón de estos. ¿Vale? Siempre son buenas referencias, siempre son buenas referencias, por lo menos testear, por lo menos para que seamos conscientes. Es decir, no siempre somos capaces de optimizar, pero por lo menos que nos vayamos a cama con el mal cuerpo de... Uy, estoy destrozando el planeta por esta web que no está optimizada y me ponen una D en vez de una B. Es decir, lo mismo que sentís cuando sale eso en un test de SEO, sentidlo cuando lo hacéis en un test de huella de carbono. Esa misma sensación de... Uy, no puede ser. Vale, para eso sirven estos test. Sobre todo para intentar mejorar la próxima B. Vale. ¿Y ahora consigo? Sí. Esto es lo que se nos ocurrió a nosotros hacer. A ver si funciona. A ver si funciona. O sea. A ver si funciona. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es decir, esto no es un tema de lo que me pide el cliente, es un tema de lo que yo quiero y creo que debo hacer. Tema uno. ¿Existe sensibilidad en los clientes? En algunos sí, en algunos no, pero existe la misma sensibilidad que tenemos en la cena de Navidad cuando sale el tema. Me preguntaba un poco si tú crees que se ve una tendencia, ¿hay esperanzas? Sí, sí, sin duda, pero lo que hay que decir es, no responsabilicemos a los clientes, responsabilicemos a nosotros. Hay muchas cosas de estas que el cliente no sabe ni de quién le hablan. Claro, digo, es un vídeo largo, pues sí, le dirás, mira, la huella de carbón y tal, y te dice, ah, ya, ya, ya. Es que es verdad que a lo mejor no tiene el cliente, si me van a visitar cuatro tíos, no voy a destrozar el planeta por eso y el vídeo es importante, no pasa nada. Pero el rollo es lo que hablábamos de uso racional. ¿Quieres poner un vídeo? Ponlo. Pero a lo mejor en vez de diez minutos lo hacemos de dos. Es mucho más efectivo el argumento SEO. Eso funciona de guay, que sí, yo no tengo ninguna duda. No, si pesa menos va a optimizarse y entonces Google nos va a bendecir y entonces vas a salir de primero. Sí, eso funciona como argumento de venta. Esto no es un argumento de venta, salvo a empresas ya especialmente sensibilizadas. No, pero lo que digo, insisto, es una responsabilidad nuestra de cada día. Es decir, el cliente no tiene responsabilidad de si yo me desplazo más o me desplazo menos, el cliente no tiene responsabilidad de si yo hago un uso adecuado o no de los entornos de producción, el cliente no tiene responsabilidad de si yo optimizo más o menos las imágenes. Hay muchas cosas que dependen de nosotros. No, es decir, lo más parecido que diría Google ahora en temas de estos es que sabéis que ahora en Google Maps, además de la ruta más corta, te indica la ruta más ecológica, la que se supone que va a hacer menos huella de carbono. No tiene, yo no conozco ningún indicador así serio. No, que decirle, digo, tengo que repetir parte de la pregunta, ¿no? Para que me oigan. Si veis que repito como mona es porque me dijeron que, repite por favor la pregunta para que la oigan. Vale, es, la administración pública sale en los, pone esto en los pliegos, yo no lo leí nunca. No soy consciente de que, de forma natural, en un pliego digan que el consumo de, que la huella de carbono sea menor a... Nunca, nunca lo vi. Es decir, puede ser que en algún proyecto más concreto, a nivel más directo, digamos con temas estos de sostenibilidad, lo pidan, pero no, yo nunca lo vi. ¿Hay alguna forma de testar? ¿Alguna forma de testar? ¿De testar? ¿Por el cual testar? Sí, quiero decir, digo, puedes saber, hay, quiero decir, si lo quieres saber, yo por ejemplo, tenía, tengo un chivato instalado, una extensión de, 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 de Green Web Foundation, que te va diciendo si el hosting está en la lista o no de verde. Hay otros plugins también, lo que pasa es que, claro, meter plugins también es una locura. Tampoco es muy ecológico estar utilizando servicios de tercero de manera constante cuando estamos... Que sí que te van dando valoración de las webs. Vale, si no, normalmente lo que haces es ir a estas páginas como Ecograder y estas, para ver si, a qué nivel responden. Más, dime, Juan. ¿Tenéis algún tipo de checklist o formación? Porque yo imagino que me llega gente nueva, igual a esta filosofía les suena un poco a, bueno, yo voy tirando. ¿Eso cómo, o lo que tenéis, los periódicos, o ya está? No, que digo, una, como siempre digo, en estos casos estamos en ello, importante. Es decir, como visteis esto era 2019, vino la pandemia, nos fuimos para casa, cambió todo y estamos retomando muchos temas. Pero sí que son temas de sensibilidad que la empresa transmite de forma natural. Igual que no hay papel en las mesas y cada vez que hay papel hay una bronca, que haces con una libreta, también en esto. Es decir, es un tema más de... y estamos ahora cada vez empezando más a hacer más test de entrega, antes de estar testeando webs, para ver por lo menos, lo que digo es, no nos flagelemos, no seamos integristas, seamos conscientes del problema y vayamos resolviéndolo. Esto es muy crítico en webs que tiene muchísimo tráfico, en webs que es un poco tráfico, es anecdótico. ¿Es una pregunta seria o...? ¿Cómo? Normalmente lo que hacen, lo que se hace normalmente es medir el peso, el peso en bytes que tiene la web, y se estima por medio de tablas y no sé qué, el consumo medio y se multiplica. Por eso digo, son estimaciones siempre, es decir, tú coges la misma web y una te dice que son 15, otra 12, otro 8, otro 6... Es muy difícil medir porque tampoco tú eres consciente de todos los centros de datos por los que pasan, por ejemplo, si están usando energía renovable o no. Entonces, por eso digo, ¿cómo se hace? Más o menos, miden el peso, hay unas cantidades por ahí de referencia de un K puede ser tanto y multiplicas. Ese es más o menos el indicador que se suele mover. No, no lo que decir, no, vamos a ver, si tú eres capaz de alimentar un centro de datos todo con energía no fósil, no generas CO2. En eso, generas, pero sí que generas la huella de carbono en la construcción, por ejemplo, de un centro de datos o en la construcción de muchos servidores para almacenar mucha basura diógenes de ésta. Ahí estás consumiendo, generando más, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una, intentar que por lo menos nuestro servidor sea, garanticemos que está alimentado con energía no fósil. Y dos, cuantos menos servidores utilicemos, mejor. Menos optimizados, ¿vale? Más. Pues antes de ir a beber, voy a hablar yo. Nada, pues gracias. Yo vivo con WordPress desde 2006. O sea, ya hace mucho tiempo. Y como muchos yo era típico trabajador que iba a la oficina, utilizaba WordPress y se volvía para casa y te pasabas el día metido a la pantalla y no conocías nada más de aquello. Hasta que años después, en 2018, en marzo, me invitaron a la Meetup de Santiago a dar una charla. Y yo me pregunté, ¿qué coño es eso de la Meetup? ¿Qué invento es ese del diablo? Y me llamaron de ver a Hosting y me dijeron, mira, una Meetup es esto, ¿y si montas una en vivo? Y yo, ah, buena idea. Y entonces, en 2018, en marzo, conocí a un señor que estaba una vez por ahí, que me dijo, coño, yo tengo la Meetup de Pontevedra y sé un poquito del tema, os echo una mano y os pego un pujón. Y entonces, en mayo de 2018, hicimos la primera Meetup. Y tuvimos como invitado, por supuesto, a Juan. Y yo que estaba con el tema de la Meetup, cogí el muy pesado y dice, ¿sabes lo que es una WordCamp? ¿Qué es eso? Es como la feria de Xillera, pero en vez de animales, con programadores y gente de ese, yo digo, coño, me gusta. ¿Y eso de qué va? Un montón de charlas, vete como voluntario y aprendes. Y me fui como voluntario. Y lo pasé de forma, como lo pasé de vicio. Tanto es así que el domingo, el día del contribuidor, cuando las charlas eran cierres, le dije a Juan, Juan, voy a montar una WordCamp. Digo, ¿seguro? Sí. A los tres días se me pasaron las ganas. Hasta que el año siguiente volvimos a 13 a la WordCamp de Pontevedra, 2019, si mal no recuerdo, volví al de voluntario. Y ahí cuadré con Diego, que también se da voluntario, y me lo pasé fantástico. Y cuando acabó la WordCamp el domingo, le dije a Juan, Juan, voy a montar la WordCamp. Le dijo, vale, te creo. Mentira, a los tres días se me pasaron las ganas. Y vino la pandemia, y me dio un respiro. E hicimos meetups y WordCamps online, que me permitían estar en casa sin como arrepentirme a nada. Se acabó la pandemia y volvió a la WordCamp de Pontevedra. Y le dije a Juan, Juan, no voy a ir de voluntario porque quiero disfrutarlo como usuario. Digo, bueno, total, para lo que hacías, ¿qué pasa? Y nos fuimos a la WordCamp de Pontevedra. Y acabó la WordCamp de Pontevedra y el domingo le dije, Juan, voy a montar la WordCamp de vivo. Y me miró así y me dijo, a ver, ya a los tres días me pasaron las ganas. Y llegó la cuarta WordCamp de Pontevedra. Y llegó el domingo. Y le dije a Juan, Juan, y le dije, mira, me cuentes milongas. Vente a contarlo y cuenta otro. Y dije yo, bueno, voy a ir junto de Rocío y de Monca, que son mandamases de un día de WordCamp, y le dije, voy a montar la WordCamp de vivo. ¿Seguro? Sí. ¿Y para qué nos lo cuentas? Digo, porque si os lo cuento y no lo hago, quedo mal. Y entonces me comprometo a hacerlo. Entonces, el pequeño noce que quiero hacer es que este año vamos a hacer la WordCamp de vivo, ¿vale? Que va a ser el 24, 25, 26 de mayo de 2024, en el mar de vivo. El do action, vamos a hacer una pequeña formación de WordCamp será aquí en el círculo de empresarios. Y lo que os quiero presentar un poquito en primicia, para vosotros, porque sois un agente maje, y os queremos mucho. No consumís mucho, el verde más. Aquí, vale. 24, 25, 26 de mayo, el do action de mar de vivo, WordCamp vivo, 2024. Y este es nuestro logo. Y nuestro eslogan, que recuerda mucho al eslogan de la movida, de los 80 en vivo, WordCamp se escribe con un V de Vigo. Y bueno, yo sé que no le gusta la publicidad, pero la culpa es de Diego Ruz, que está por ahí, que fue la autora de logo. Vale, logo, logo. Te dice que no te lo vas a esperar. Y te la dice. Vale, tenemos logo. Vale. A ver, ¿vale? Vale. Vamos a tener un guapo. ¿Qué pensáis? No, no. No vamos a tener guapo. Lo que vamos a tener es guapiña. Y bueno, nada, que espero veros. En breve sacaremos la web, empezaremos a vender entradas, empezaremos a abrir las, los formularios para patrocinios, para asistentes, para ponencias y para voluntarios. Y quiero veros a la mayoría. Ya lo sabéis. A la mayoría, a todos. A todos. Y que traigan a Vigo, por lo menos. Y traéis amigos. Que ahí en el mar de Vigo caben hasta 7.000 personas. Otra cosa es que... Pero nada, repito, muchas gracias por venir. Os espero a todos en la WordCard de Vigo. Y en septiembre en la de Pontevedra. Porque tenemos que ir de la mano. Y nada, únicamente a modo de anécdota, para tocarlo con las narices, Ruth está en el grupo de organizadores. Tenemos a Jairo, tenemos a Iván, tenemos a Natalia y tenemos a Diego. ¿Quiere con el miedo nada más, no? Nada más. Y bueno, os esperamos todos por allí. Muchas gracias. Y podéis ir en paz.